¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más aquí en Región Network News. Así es señores, ha sido una semana como que de cuadritos para Daniel Novoa, amigos. Interesante, muy, muy, muy interesante. Porque resulta que a Daniel Novoa ahora se le presentan una nueva demanda contra otra acusación, desde su mejor amiga, Verónica Abad. Como ustedes saben, Verónica Abad presentó una denuncia por violencia política, pero ahora le presenta otra denuncia para que la cosa como que no se le quede tan fácil a Daniel Novoa. Porque ya como van a tratar de solucionar este problema también desde la Asamblea Nacional, Verónica Abad vuelve ahora mismo y presenta otra denuncia, amigos, en este caso, contra nuevamente Novoa, Somerfe, Torres y Jacome en el TSE. Segunda denuncia, Tribunal Contencioso Electoral. Así porque si falla una, viene otra y así sucesivamente, amigos. La situación no se está poniendo tan, mejor dicho, no está fácil para Daniel Novoa. Recordemos que ha tenido una semana, pero que le han hecho la vía de cuadrito de Novoa. Porque él mismo se la ha buscado. Primero por la de las apagones, que es una de las más duras. Después con lo que hubo los incendios en Quito. Después, ¿qué tuvo Daniel Novoa? Que saliera a mentir con sus ministros de que, no, ellos están haciendo lo mejor. Ellos tienen la mayor capacidad de energía del país, pero no la vemos en dónde. O sea, digamos, dice que están generando energía más que en el gobierno de Correa, pero no sabemos dónde está esa energía. Y para terminar la semana, Verónica le vuelve a clavar una nueva denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, poniéndole cada vez la vida más de cuadritos a Daniel Novoa. Es que si ustedes lo ven a Daniel Novoa, ha cambiado totalmente el semblante. Tiene una cara de pocos amigos. De pocos amigos, de como que no quiere que nadie le diga nada. O sea, parece como que quisiera ya que se acabe este proyecto. Y apenas va un año. Ni un año. Imagínense el hombre cuatro años. El hombre termina, pero realmente... En un centro de atención psicológica, porque con tan poco tiempo y con tantos problemas que se ha metido, realmente se le nota que le ha ido muy mal. Pero bueno, ahora una nueva denuncia por violencia política que nos llegó al Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente de la República, Daniel Novoa, Asim, planteada por la vicepresidenta Verónica Abad. Me parece que Verónica Abad va a hacer el trabajo de sacarlo más rápido que cualquier otro actor a Daniel Novoa. Y lo está poniendo realmente contra la pared cada vez a Daniel Novoa y a sus ministros. El 20 de septiembre, último, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, presentó una nueva denuncia en contra de Daniel Novoa, su viceministro, el senador del ministro de Relaciones, Gabriel Somerfe, y la funcionaria de Ana Hacomé, en la que acuse de violencia política de género, dice aquí el vicepresidente de la República, presentó una segunda denuncia en contra del presidente Daniel Novoa. Lo hizo el pasado 20 de septiembre ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esta es una nueva demanda que Abad ingresó en contra de Daniel Novoa, el ex-viceministro de Gobierno de la Torre, la canciller de Gabriel Somerfe, y la consejera Diana Hacomé. La primera ya se presentó el 8 ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral, el 8 de agosto, por presunta violencia política de género. Esta causa recaeó en el despacho del juez Fernando Muñoz, quien fue recusado por el pleno del organismo. Luego la denuncia pasó a manos del juez Guillermo Ortega, dice, amigos, el dato. Así es. Aunque el expediente no revela el contenido, en el reciente caso la autoridad había argumentado, entre otras razones, su traslado a Turquía, obligándole a incurrir en omisiones como embajador de Ecuador en Israel y la acusación de que plantea un golpe de Estado. Abad apunta que su traslado a Turquía para cumplir las funciones de embajadora de Ecuador a Israel desde Ankara es un acto de agresión que limita el ejercicio de las funciones hacinadas por el propio presidente de la República, cargo que no puede ejercer en condiciones de igualdad, pues ningún otro embajador cumple sus funciones a distancia para fomentar relaciones amistosas con un Estado desde otro con el que se encuentra en crisis diplomática. Describe también que cuando presentó la primera denuncia, en la que sugiere al tribunal que aplique la máxima sanción contemplada en el Código de la Democracia, que es la destitución, la acusaron de preparar un golpe de Estado con el fin de afectar su imagen. Reclama que la función ejecutiva propaga una campaña mediática para responsabilizarla de querer desestabilizar el país para obstrucalizar su derecho de acceder a la justicia. Jacome la menciona porque en la declaración de prensa había regañado a Abad que si hubiera sufrido de violencia política de género debería renunciar. Eso minimiza la experiencia de las mujeres que denuncian violencia política, asumiendo que la única salida es el retiro. En lugar de exigir justicia o soluciones institucionales. En esta ocasión, Abad no pide la destitución de los acusados, pero sí que haya una disculpa pública. Miren eso, ¿ah? Le dicen, bueno, como me tratan mal, entonces una disculpa pública. Y si no, destitución. ¡Wow! Quieren ser sancionados en la última instancia, acudan a capacitación en un programa no menor a 200 horas sobre ejercicio de los derechos de participación. Ya lo veo a Daniel Novoa, con Jacome, con Somerfield, y con la otra ministra también, Jacome, perdón, la asesora Jacome, ahí sentaditos tomando capacitación. Así no se debe actuar. Tienen que ser más equitativos, como van a tratar de acostar todos contra una sola mujer que está en un país sin seguridad, como ya denunciaba. Sí, eso está mal. Y full jalones de orejas. También que Daniel Novoa evite todo acto de agresión en su contra, como el respeto al orden constitucional en la sucesión presidencial ante su ausencia temporal o definitiva. Como que le dijo, ya párale. Ya suficiente, ya deja de atentar contra mi trabajo, contra mi persona, contra todo. Ya no me traten como un juguete, que hoy día te vas aquí, otro día te vas allá, que ni siquiera te enjuicio hoy día, un juicio esta semana, otro juicio la otra semana. No, ya suficiente, les dijo. Este es el segundo proceso que entabla la vicepresidenta y por la misma tipología, que es una infracción electoral grave contenida en el Código de la Democracia y que puede llegar a sancionarse con una multa y hasta 70 salarios, la suspensión de los derechos de participación hasta por cuatro años y la destitución del cargo. Pues Ángel Torres Maldonado resultó sorteado para conocer la última denuncia, pero dispuso su acumulación y la tratará el juez Guillermo Ortega Caicedo. Interesante, amigos. Bueno, este es el dato que tenemos para ustedes. Entonces, miren cómo Abad no se le deja a Daniel Noah. El día de ayer vimos cómo denunciaba a su hijo que había recibido un panfleto donde lo amenazaban, fue a denunciar y todo eso, de que le estaban también haciendo persecución, seguimiento con todo y acusaba al Estado. Y el día de ayer mismo se conoce. Luego de la denuncia de esta situación se conoce que también Verónica Abad les impone otra denuncia del Tribunal Contencioso Electoral. Realmente no es tan fácil. Al parecer con Verónica Abad no lo pensó que iba a ser así tan difícil. Seguramente Dani no va a ustedes. ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Gracias!